Esa bandera, el día antes, quedó así, partida al medio. La parte del sol desapareció. No va a haber sol para la Argentina. ¿Qué tal? Este video que van a ver ahora tiene alrededor de 7 años. Quiero aclarar que en ese momento era Macri el que asumía. No quiero hacer hincapié en el gobernante de ese momento, pues todos son iguales. Dicho esto, fue un evento que sucedió el 9 de diciembre del 2015 y ese día marcó algo que es muy importante, algo que no le presté atención en ese momento pero sí ahora con los videos del postre del Cristo, del nuevo sol que va a llegar. Pues en ese momento en Argentina pasó algo muy grave con nuestra bandera. Veamos esta edición y el video que había hecho hace 7 años más o menos para ver que nada es casual y que si uno busca algo profundamente, llega a la verdad. Muchas gracias. La Argentina despedazada, partida en dos ideas. Bueno, si nos ponemos a hacer memoria y ver señales, el 9 de diciembre del 2015, ese mismo día, en Rosario, en el monumento de la bandera, la bandera argentina, se parte en dos, cayendo la mitad de la bandera que tenía el sol al suelo, quedándola otra mitad en el mástil. Eso fue una señal, una señal. Se partía la bandera en dos, se iba una parte de la bandera con el sol, quedándola otra mitad en el mástil. Clara señal. Clara señal, pues el sol revelará males que se creyeron de risa y serán graves. Los soles hablarán y dirán. La ceremonia de asunción de un presidente en todos los países del mundo es una ceremonia cargada, no cargada, cargadísima. De soberanidad y simbología. De simbolismo. Vamos a hacer un poco ese análisis. Todo el simbolismo que rodeó a la asunción del presidente el jueves pasado. Y como primer nota, primer detalle, te pongo esto en pantalla de minuto 1 del 9 de diciembre, un día antes de la asunción de Macri, la bandera del monumento se partió por las ráfagas en Rosario. Estamos hablando del monumento a la bandera. Bandera importante, si hay en la Argentina, es la del monumento a la bandera de Rosario. La más importante es el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario. Esa bandera, el día antes, quedó así, partida al medio. La parte del sol desapareció. No va a haber sol para la Argentina. La parte del sol desapareció. No va a haber sol para la Argentina. Muy importante esta psicografía. Poder, el poder bifronte, en el tiempo del tiempo gris, patria naciente, sol naciente, es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. El sol nacido, sol naciente, patria naciente. El tiempo gris. El rey, el rey, es alguien que ha nacido bajo el signo de una estrella. No va a haber sol para la Argentina. La parte del sol desapareció. No va a haber sol para la Argentina. Pensamos que el parto doloroso no tiene fin. Pero todo indica que el momento se acerca. Momento del postre al Cristo. Argentina, prestados, el día de la misa llega. Limpiad vuestras ropas, humillad el carácter. Perdonad la ofensa. Besad al que llora. Atended al que sufre. Si tal y ciegas presto, presto será en la hora azul, en la hora del sol. El nuevo sol.